El poder de la palabra es infinito y hoy voy a enseñarte cómo puedes usarlo para transformar tu vida desde el primer momento en que abres los ojos. Cuando despiertas cada mañana tienes en tus manos la oportunidad de crear el día que deseas. El universo responde a lo que tú declaras, lo que afirmas. No hay límites para lo que puedes atraer hacia ti si empiezas con la intención correcta. Hoy te invito a usar estas afirmaciones para abrir la puerta a la plenitud infinita. Son palabras cargadas de energía que te conectarán con tu verdadero poder, ese poder que siempre ha estado en ti, esperando ser activado. Cada mañana es un renacer, una nueva oportunidad para vivir en armonía con tu verdadero ser. Y, en este preciso momento, quiero que cierres los ojos y tomes una respiración profunda. Siente como el aire entra en tu cuerpo, llenándote de luz y vida. Mientras exhalas, deja que todas las preocupaciones se disuelvan. Te encuentras en un espacio de paz, un lugar donde solo existe el bienestar. Vamos a comenzar. Yo soy plenitud infinita. Esta afirmación es poderosa porque te conecta con la fuente inagotable de abundancia que existe en el universo. No estás separado de ella, eres parte de esa energía ilimitada. Cuando dices yo soy plenitud infinita, estás reconociendo que todo lo que necesitas ya está en tu vida. No hay carencia, no hay escasez. Eres pleno, completo y nada te falta. Repite conmigo, yo soy plenitud infinita. Siente como estas palabras vibran dentro de ti. Cada vez que las repites, estás recordando tu verdadero ser, un ser que no está limitado por las circunstancias externas. Eres parte del todo, del flujo divino que siempre provee. Ahora, toma otra respiración profunda y siente como el aire te llena de calma y equilibrio. Estamos sembrando en tu mente semillas de verdad y estas semillas darán fruto a lo largo del día. Recuerda que cada pensamiento que siembras, cada palabra que pronuncias, tiene el poder de manifestarse en tu realidad. Yo soy un imán para todo lo bueno. Esta afirmación trae consigo la certeza de que el universo conspira a tu favor. Las oportunidades, las bendiciones, el bienestar, todo viene hacia ti cuando reconoces tu poder de atracción. No tienes que luchar, no tienes que esforzarte. Solo tienes que abrirte y permitir que lo bueno fluya hacia ti. El amor, la prosperidad, la salud, todo lo que anhelas está en camino hacia ti ahora. Repite conmigo, yo soy un imán para todo lo bueno. Visualiza como las oportunidades llegan a ti de maneras inesperadas. Siente esa alegría en tu corazón al saber que el universo trabaja a tu favor en todo momento. Eres un ser digno de recibir lo mejor. Lo mejor en cada área de tu vida. Permítete sentir esa verdad en lo profundo de tu ser. Estas afirmaciones no son simples palabras. Son decretos que están moldeando tu realidad, minuto a minuto, segundo a segundo. Cuando entiendes el poder que reside en tus palabras, empiezas a darte cuenta de que cada afirmación es como una semilla que estás plantando en el jardín de tu mente. Y así como cualquier jardín, necesita cuidado, atención y sobre todo, luz. Las afirmaciones son esa luz que nutre y hace florecer lo mejor dentro de ti. Hoy quiero que te conectes con una nueva afirmación, yo soy salud perfecta. Este decreto tiene una fuerza increíble. La salud no solo es la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar total, físico, mental y emocional. Al decir yo soy salud perfecta, estás afirmando que cada célula de tu cuerpo vibra con vida, que cada órgano, cada sistema, está funcionando en armonía. No importa si en este momento estás experimentando malestar o desequilibrio, al afirmar esta verdad, estás reprogramando tu cuerpo para alinearse con la perfección que ya existe en tu interior. Respira profundamente mientras repites conmigo, yo soy salud perfecta. Siente como estas palabras recorren tu ser, como si estuvieran activando una energía curativa que empieza a restaurar el equilibrio en cada parte de ti. El poder de esta afirmación no está solo en decirla, sino en sentirla. Imagina, por un momento, como sería si tu cuerpo estuviera funcionando a su máxima expresión de vitalidad. Siente esa energía fluir por cada rincón de tu ser. Esa es tu realidad. Esa es tu verdad. Permítete confiar en esta afirmación. No necesitas saber cómo sucederá, solo necesitas saber que así es. Porque tu cuerpo tiene la capacidad innata de sanar y renovarse, y tus palabras son la llave para activar ese proceso. Otra afirmación que quiero que adoptes hoy es, yo soy paz interior. En este mundo lleno de estímulos constantes, es fácil perderse en la agitación externa. Pero la paz no se encuentra fuera de ti, la paz está dentro, esperando a que te conectes con ella. Cuando afirmas yo soy paz interior, estás reclamando ese santuario que existe en lo más profundo de tu ser. No importa lo que suceda a tu alrededor, siempre puedes regresar a este espacio de calma y tranquilidad. Repite conmigo, yo soy paz interior. Siente cómo, al decir estas palabras, una sensación de serenidad empieza a llenar tu corazón. La paz no es una emoción pasajera, es un estado de ser. Y al reconocerla en ti, te vuelves inmune a las tormentas que puedan estar ocurriendo fuera. Eres como el centro de un huracán, calmado y firme, sin importar la intensidad del viento. Respira profundamente y deja que esa paz se asiente en tu mente y en tu corazón. Cada vez que te sientas abrumado o fuera de balance, recuerda que puedes volver a este espacio de quietud simplemente afirmando, yo soy paz interior. Estas afirmaciones no son sólo palabras que dices una vez y olvidas. Son herramientas que puedes utilizar cada día para recalibrar tu energía, para alinear tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con la realidad que deseas crear. Sigue adelante, repite estas afirmaciones cuantas veces lo necesites. Son la llave para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Y cada vez que las uses, estarás acercándote un paso más a la plenitud infinita que te espera. Cada día trae consigo nuevas oportunidades para que te conectes con lo mejor de ti mismo. Las afirmaciones son una herramienta poderosa que transforma tu energía, tus pensamientos y, en última instancia, tu realidad. Ahora, quiero que te enfoques en una afirmación que puede cambiar completamente tu relación con la vida. Yo soy abundancia ilimitada. Esta afirmación no sólo se refiere a la riqueza material. La verdadera abundancia es un estado de ser, una conciencia que te recuerda que el universo está lleno de recursos y que tú eres parte de ese flujo inagotable. Cuando dices yo soy abundancia ilimitada, estás afirmando que todo lo que necesitas ya está disponible para ti. No tienes que buscar fuera, no tienes que perseguir ni luchar. La abundancia es tu estado natural. Repite conmigo, yo soy abundancia ilimitada. Siente como estas palabras te abren a la posibilidad de recibir. No hay escasez, no hay limitaciones. Todo lo que necesitas fluye hacia ti con facilidad y gracia. Tal vez lo que buscas es más paz, más amor, más conexiones significativas o incluso prosperidad material. Al decir esta afirmación, estás dejando de lado las creencias de carencia y permitiendo que el flujo natural de la vida te entregue todo lo bueno. Imagina por un momento cómo sería vivir con la certeza absoluta de que no te falta nada. Que todo lo que anhelas ya está en camino hacia ti. Esa es la verdad que estas palabras están despertando en ti. No se trata de desear desde la carencia, sino de reconocer que ya eres parte de ese universo lleno de posibilidades infinitas. Yo soy un canal para el bien divino. Esta afirmación te recuerda que no sólo estás aquí para recibir, sino también para dar. Cuando te reconoces como un canal, abres la puerta para que el bien fluya a través de ti y hacia los demás. Todo lo que das regresa multiplicado. Al ser un canal para el bien divino, te conviertes en una fuente de luz, amor y prosperidad para quienes te rodean. Y a la vez, al ser ese canal, te nutres a ti mismo con la misma energía. Repite conmigo, yo soy un canal para el bien divino. Siente como esta afirmación activa en ti la generosidad y la gratitud. No hay temor de que dar te dejará vacío, porque mientras más das, más recibes. Esta es una ley universal. Al abrir tu corazón, al compartir tu energía, tus dones, tus talentos, estás alineándote con el flujo natural de la vida y ese flujo siempre regresa a ti de maneras inesperadas y maravillosas. Mientras más te conectas con estas afirmaciones, más comienzas a ver los resultados en tu vida. Tu mente se expande, tu corazón se abre y las oportunidades comienzan a llegar a ti. No desde el esfuerzo o la lucha, sino desde el estado de ser que estas palabras despiertan dentro de ti. Siente, por un momento, la grandeza de lo que realmente eres. Estas afirmaciones no son simples frases bonitas. Son verdades profundas que te alinean con tu esencia divina, con el poder creador que está dentro de ti. Yo soy merecedor de todo lo bueno. Este es un recordatorio importante. En ocasiones, creemos que no somos dignos de recibir todo lo que deseamos. Pero la verdad es que naciste merecedor. El simple hecho de existir ya te hace digno de recibir las bendiciones del universo. No hay nada que debas probar, no hay nada que debas ganar. Solo debes recordar que ya eres suficiente tal como eres. Repite conmigo, yo soy merecedor de todo lo bueno. Siente como estas palabras liberan cualquier duda o temor que pueda haber en tu mente. No necesitas justificar tu valor. Lo que deseas ya te pertenece, y todo lo bueno llega a ti ahora. No hay esfuerzo, solo confianza y certeza en que el universo siempre provee a aquellos que saben que lo merecen. Estas afirmaciones, cuando las repites con conciencia, no solo transforman tu día, sino que cambian tu vida. Quiero que tomes un momento para sintonizarte con la energía que estas afirmaciones ya están creando en ti. Es una energía suave pero poderosa, una vibración que comienza a mover las fibras más profundas de tu ser. Esta transformación no es instantánea, es un proceso, pero cada vez que repites una afirmación, estás colocando otro ladrillo en la construcción de tu nueva realidad. Ahora quiero que enfoques tu atención en una afirmación que tiene el poder de cambiar cómo te relacionas con el tiempo y el espacio. Yo vivo en el presente, lleno de gratitud. Este es uno de los decretos más poderosos que puedes usar para traer paz y claridad a tu vida. Muchas veces, nos encontramos atrapados entre el pasado y el futuro, perdiendo de vista el único momento que realmente importa, el ahora. Cuando afirmas que vives en el presente, estás entrenando a tu mente para soltar las preocupaciones del pasado y las ansiedades por lo que vendrá y te alineas con el poder del momento actual. Repite conmigo, yo vivo en el presente, lleno de gratitud. Siente como estas palabras te traen de vuelta al aquí y ahora. Siente la plenitud de este momento. No hay nada más que necesites en este instante. Todo lo que existe está aquí y es perfecto tal como es. La gratitud es la clave para reconocer esa perfección. Agradecer lo que tienes ahora abre las puertas para recibir más, para atraer más bendiciones. Pero, sobre todo, la gratitud te recuerda que ya tienes suficiente, que ya eres suficiente. Al decir esta afirmación, siente como cada parte de ti se alinea con la paz del presente. El pasado no puede afectarte, el futuro no te preocupa. Solo existe este momento y en este momento todo está bien. Cada respiro que tomas es un regalo, cada latido de tu corazón es una bendición. Otra afirmación que quiero compartir contigo es, yo soy amor en acción. El amor es la fuerza más transformadora del universo y cuando te reconoces como un canal de esa energía, comienzas a irradiarlo en todo lo que haces. No es necesario esperar a que otros te den amor, tú ya lo eres. Al afirmar que eres amor en acción, estás recordando que tu esencia es amorosa y que cada pensamiento, cada palabra y cada acción pueden estar imbuidas de esa energía. El amor no es solo un sentimiento, es una vibración, una frecuencia que transforma todo lo que toca. Repite conmigo, yo soy amor en acción. Siente como estas palabras comienzan a llenar tu ser con calidez y compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Es importante que te des amor, que te trates con la misma bondad y comprensión que le darías a un ser querido. Esta afirmación te invita a actuar desde el amor, a elegir pensamientos amorosos y a responder con amor en cada situación que enfrentes. El amor en acción transforma no solo tu vida, sino la vida de quienes te rodean. A medida que repites estas afirmaciones, algo cambia en tu energía. No es algo que siempre puedas ver de inmediato, pero puedes sentirlo. El poder de estas palabras empieza a moldear tu realidad de formas sutiles, pero significativas. Quizás te sorprendas encontrándote más tranquilo, más centrado, más abierto a recibir lo que la vida tiene para ofrecerte. Quiero que explores hoy esta afirmación, yo soy libre de toda limitación. Esta afirmación rompe las cadenas de cualquier creencia limitante que haya sostenido en el pasado. A veces, sin darnos cuenta, cargamos con pensamientos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos todo lo que deseamos, o que el éxito es para otros, pero no para nosotros. Al afirmar yo soy libre de toda limitación, estás liberándote de esos patrones de pensamiento. Estás abriendo el camino para que todo lo que es posible en el universo también sea posible para ti. Repite conmigo, yo soy libre de toda limitación. Siente la expansión que estas palabras generan dentro de ti. Cualquier barrera que hayas sentido antes comienza a desvanecerse. No hay nada que te impida alcanzar tus metas, no hay nada que pueda detener tu crecimiento. Eres libre, y esa libertad es tu derecho divino. Cada vez que pronuncias una afirmación, estás cambiando el diálogo interno que has mantenido contigo mismo durante mucho tiempo. Es como ajustar una brújula que ha estado desalineada, y ahora comienza a señalar hacia el verdadero norte de tu ser, hacia tu esencia más elevada. Hoy quiero llevarte a profundizar en una afirmación que te ayudará a liberar cualquier peso que puedas estar cargando. Yo suelto y confío en el flujo de la vida. Esta afirmación es un poderoso recordatorio de que no necesitas controlar cada detalle de tu vida. A veces, el verdadero poder está en soltar, en dejar ir lo que no puedes cambiar, y confiar en que el universo tiene un plan perfecto para ti. Al soltar, no estás renunciando a tus sueños o deseos. Al contrario, estás dejando espacio para que las soluciones y las bendiciones lleguen de formas inesperadas y perfectas. Repite conmigo, yo suelto y confío en el flujo de la vida. Siente como estas palabras empiezan a deshacer cualquier tensión que puedas estar sintiendo en tu cuerpo o en tu mente. Hay una sensación de alivio cuando te permites dejar de pelear contra la corriente y, en su lugar, fluir con ella. La vida tiene su propio ritmo y cuando te alineas con él, todo se vuelve más sencillo. No se trata de abandonar tus metas, sino de entender que hay una inteligencia superior que está trabajando a tu favor. Confía en ese proceso. Confía en que todo llega en el momento perfecto. Otra afirmación que te ayudará a fortalecer esta confianza es, todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Esta declaración elimina la ansiedad que a veces sentimos cuando las cosas no parecen suceder tan rápido como nos gustaría. Hay un plan divino en marcha y, aunque no siempre podamos verlo, está ahí, funcionando para nuestro más alto bien. Cuando afirmas que todo lo que necesitas llega en el momento perfecto, estás soltando la necesidad de controlar el cómo y el cuándo. Estás entregando esas preocupaciones al universo, sabiendo que todo se manifiesta en el tiempo adecuado. Repite conmigo, todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Permítete sentir la certeza de estas palabras. No hay prisa, no hay urgencia. Todo está en su lugar y lo que estás buscando ya está en camino hacia ti. Esta afirmación no sólo te brinda paz, sino que también refuerza tu fe en el proceso de la vida. Al confiar en que todo llega cuando debe, te liberas del estrés y de la impaciencia. La vida no se trata de correr hacia una meta, se trata de caminar en armonía con el flujo natural de las cosas. Ahora quiero que explores una afirmación que te conectará con tu poder creativo innato. Yo soy el creador consciente de mi realidad. Este decreto te recuerda que no eres una víctima de las circunstancias. Eres el co-creador de tu experiencia junto con el universo. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción está moldeando tu vida y al hacerlo de manera consciente, puedes crear una realidad que refleje tus sueños y deseos más profundos. No estás aquí para aceptar lo que la vida te da sin más. Estás aquí para participar activamente en la creación de tu destino. Repite conmigo, yo soy el creador consciente de mi realidad. Siente el poder de estas palabras fluir dentro de ti. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, ahora tienes el control de tu presente y tu futuro. Cada día, cada momento, es una nueva oportunidad para decidir qué tipo de vida deseas vivir. Y lo hermoso de esto es que no estás solo en este proceso. El universo te apoya, te guía y te proporciona todo lo que necesitas para manifestar tus deseos. Finalmente, quiero que te conectes con una afirmación que fortalecerá tu conexión con la fuente divina. Yo soy uno con el poder infinito del universo. Al decir esto, estás reconociendo que no hay separación entre tú y esa energía universal que crea mundos, que sostiene galaxias, que hace que todo exista. Eres parte de ese poder. No hay límites, no hay barreras. Al afirmarlo, estás recordando que tu esencia es la misma que la de las estrellas, que la del sol, que la del mar. Eres una chispa divina. Repite conmigo, yo soy uno con el poder infinito del universo. Siente la grandeza de estas palabras. No hay nada fuera de tu alcance, porque tú eres parte de ese todo. Lo que el universo puede crear, tú también puedes. No eres pequeño, no eres limitado. Eres vasto, eres inmenso y estás conectado con todo lo que es. A través de estas afirmaciones, estás recordando tu verdadera naturaleza. Estás volviendo a ese estado original de plenitud y poder. Al conectar profundamente con estas afirmaciones, te has permitido abrir la puerta a una transformación interna. Has comenzado a redescubrir ese poder que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser activado. Ahora, quiero que te centres en una afirmación que fortalecerá tu sentido de propósito y dirección en la vida. Yo soy guiado divinamente en todo momento. Esta afirmación te recuerda que nunca estás solo. Siempre hay una fuerza mayor que te acompaña, guiándote por el camino correcto. A veces, en medio de la confusión o la duda, podemos sentirnos perdidos, pero cuando afirmas que eres guiado divinamente, estás reconociendo que existe una inteligencia superior que te está mostrando el camino. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas confiar en que, paso a paso, estás siendo conducido hacia lo mejor para ti. Repite conmigo, yo soy guiado divinamente en todo momento. Siente cómo estas palabras te llenan de confianza. No importa qué desafíos enfrentes o cuán inciertas parezcan las cosas, siempre hay una luz que te guía. Esta luz puede manifestarse como una intuición, un sentimiento en tu corazón o incluso a través de las personas y experiencias que aparecen en tu vida. Al confiar en esta guía, comienzas a caminar con más certeza, sabiendo que cada paso que das te acerca a tu mayor bien. Permítete sentir esa seguridad. No hay necesidad de apresurarse o de preocuparse por tomar la decisión equivocada, porque cuando te conectas con tu guía interna, siempre estarás en el camino correcto. Y recuerda, esa guía está disponible para ti en cualquier momento, solo necesitas aquietar tu mente y escucharla. Otra afirmación que quiero que abraces es, yo soy digno de recibir todo lo que deseo. Esta afirmación trabaja a nivel profundo para desmantelar cualquier creencia limitante que puedas tener sobre tu valor. A veces, sin darnos cuenta, cargamos con la idea de que no somos lo suficientemente buenos o merecedores de nuestras propias aspiraciones. Pero esto no es verdad. Eres un ser digno por el simple hecho de existir. No necesitas hacer nada para ganarte el derecho a recibir. El universo ya te considera digno de todas sus bendiciones. Repite conmigo, yo soy digno de recibir todo lo que deseo. Siente como estas palabras empiezan a borrar cualquier duda o sensación de insuficiencia que puedas haber tenido. No necesitas pedir permiso para recibir ni justificar tus deseos. Eres digno de amor, de prosperidad, de alegría y de todas las cosas maravillosas que puedas imaginar. Esta afirmación te devuelve tu poder, recordándote que no tienes que conformarte con menos de lo que deseas. Ahora, quiero que te conectes con una afirmación que trae consigo una fuerza transformadora inmensa. Yo soy un ser de luz y poder. Esta afirmación te invita a reconocer tu verdadera naturaleza. No eres solo un cuerpo físico o una mente limitada. Eres luz, una manifestación divina de energía y poder. Al recordar esto, empiezas a irradiar esa luz en todo lo que haces. No importa dónde estés o qué circunstancias enfrentes, siempre puedes recurrir a tu luz interna para guiarte y fortalecerte. Repite conmigo, yo soy un ser de luz y poder. Siente como estas palabras activan en ti una energía vibrante. No hay obstáculos que puedan detener la luz que habita en ti. Esa luz es más fuerte que cualquier oscuridad externa. Al reconocerla, comienzas a brillar desde adentro, iluminando no sólo tu propio camino, sino también el de los demás. Estás aquí para ser una fuente de luz en el mundo, para inspirar y elevar a aquellos que te rodean. Al hacerlo, te conectas aún más profundamente con tu propio poder. Quiero que explores esta afirmación que cierra el círculo de todo lo que hemos trabajado. Yo soy la manifestación perfecta de mi propósito divino. Esta afirmación te recuerda que cada experiencia, cada desafío y cada triunfo en tu vida tiene un propósito. Nada es casualidad. Estás aquí para cumplir una misión, para vivir una vida que refleje tu verdadera esencia y tu conexión con lo divino. Al afirmar esto, estás reclamando tu lugar en el universo y recordando que todo lo que haces tiene un sentido mayor. Repite conmigo, yo soy la manifestación perfecta de mi propósito divino. Siente cómo estas palabras te alinean con tu misión en la vida. No importa cuál sea tu camino específico, ya sea en el ámbito personal, profesional o espiritual, estás exactamente donde necesitas estar. Tu propósito es único y cada día, con cada acción consciente, te acercas más a su manifestación plena. Con estas afirmaciones, has sembrado las semillas de una transformación profunda y duradera. Estás despertando a tu verdadero potencial, recordando quién eres en esencia y cómo puedes vivir desde ese poder cada día. Cada afirmación que has repetido hasta ahora es un paso hacia la construcción de una vida llena de plenitud, propósito y luz. Quiero que sientas cómo estas palabras han comenzado a trabajar en tu interior, creando cambios sutiles pero poderosos en tu forma de ver el mundo y en cómo te relacionas contigo mismo. Las afirmaciones son como puertas que se abren, permitiéndote ver la vida desde una perspectiva más elevada, más conectada con la verdad de tu ser. Ahora quiero que te enfoques en una afirmación que tiene el poder de conectarte con el amor más puro que existe, el amor por ti mismo. Yo me amo y me acepto completamente. Esta afirmación es clave para toda transformación, porque el amor hacia uno mismo es la base de todo. Sin amor propio, es difícil recibir amor de los demás o manifestar cualquier cosa positiva en tu vida. Al afirmar que te amas y te aceptas completamente, estás declarando que te valoras tal como eres, con todas tus virtudes y también con tus imperfecciones. No hay necesidad de ser perfecto, porque ya eres suficiente. Repite conmigo, yo me amo y me acepto completamente. Siente como estas palabras empiezan a desmantelar cualquier juicio o crítica que puedas haber tenido hacia ti mismo. Todos cometemos errores, todos tenemos días difíciles, pero eso no disminuye tu valor. Te mereces amor, compasión y aceptación incondicional, primero de ti mismo y luego del mundo que te rodea. Al afirmar esto, te liberas de la necesidad de buscar validación externa. Empiezas a reconocer que el amor más importante es el que te das a ti mismo. Cuando te amas y te aceptas tal como eres, abres la puerta a relaciones más sanas, a experiencias más gratificantes y a una vida más auténtica. No necesitas ser diferente ni cambiar para merecer amor. Ya lo tienes todo dentro de ti. Quiero que ahora te conectes con una afirmación que te ayudará a expandir tu visión sobre lo que es posible para ti. Yo soy merecedor de milagros y bendiciones. A veces, limitamos nuestra capacidad de recibir porque creemos que lo que deseamos es demasiado grande o que no somos lo suficientemente buenos para merecerlo. Esta afirmación rompe esas barreras, recordándote que el universo está lleno de milagros y que tú eres merecedor de ellos. No hay límites para lo que puedes recibir y no tienes que hacer nada especial para merecerlo más que abrirte a la posibilidad. Repite conmigo, yo soy merecedor de milagros y bendiciones. Siente como estas palabras te abren a un flujo de energía abundante, un flujo en el que los milagros y las bendiciones pueden llegar a ti de forma natural. No tienes que esperar años para que las cosas cambien. Los milagros pueden suceder en cualquier momento, en el presente. Al decir esta afirmación, estás declarando que estás listo para recibir lo inesperado, lo maravilloso, lo que parece imposible. Y cuando te abres a esta posibilidad, el universo responde de formas que no habrías podido prever. Deja que estas palabras te llenen de una sensación de gratitud anticipada. Siente la alegría de saber que cosas maravillosas están en camino hacia ti ahora y que todo lo que necesitas hacer es mantener esa apertura, esa disposición a recibir sin condiciones. Finalmente, quiero que te conectes con una afirmación que te ayudará a consolidar todo lo que has trabajado hasta ahora. Yo soy la manifestación viva de la abundancia divina. Esta afirmación te coloca en un espacio de reconocimiento total de tu poder como co-creador. No solo recibes abundancia, eres la abundancia misma manifestándose en el plano físico. Al declarar esto, estás recordando que el universo se expresa a través de ti y que tienes la capacidad de atraer hacia ti todo lo que necesites y más. La abundancia no es solo material, es un estado del ser. Es vivir con la certeza de que siempre habrá más que suficiente para ti y para todos los que te rodean. Repite conmigo, yo soy la manifestación viva de la abundancia divina. Siente cómo estas palabras se arraigan en lo más profundo de tu ser. No hay limitaciones, no hay escasez. Eres una fuente inagotable de creatividad, de ideas, de energía. Al afirmar esto, te alineas con el flujo natural de la vida, un flujo que siempre está proveyendo, siempre está generando más. Esta es tu verdad y cuanto más te conectes con ella, más comenzarás a verla reflejada en tu realidad. Con cada afirmación, te estás alineando con lo mejor de ti, recordando quién eres realmente y cómo puedes vivir desde esa verdad todos los días. Estas palabras no son solo sonidos que salen de tu boca, son decretos que moldean y transforman tu vida a niveles profundos. A lo largo de este viaje, has pronunciado afirmaciones que no solo transforman tu día, sino que también plantan las semillas de una transformación mucho más profunda. Cada palabra que has dicho con conciencia ha comenzado a crear una nueva realidad, una realidad en la que vives desde tu máximo potencial, conectado con la fuente infinita de todo lo bueno. Para cerrar este ciclo, quiero invitarte a conectarte con una afirmación que sintetiza todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Yo soy el creador consciente de mi vida y elijo vivir en amor, paz y abundancia. Esta afirmación te devuelve el poder que a veces entregamos a las circunstancias o a las personas a nuestro alrededor. Tú eres el creador de tu vida. Tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante lo que sucede, cómo interpretar las experiencias que vives y qué camino deseas tomar. Al decir esta afirmación, estás reclamando ese poder y decidiendo que, a partir de hoy, eliges el amor, la paz y la abundancia como tus guías. Repite conmigo, yo soy el creador consciente de mi vida y elijo vivir en amor, paz y abundancia. Siente cómo estas palabras te empoderan. No importa lo que hayas vivido en el pasado o lo que estés enfrentando ahora, siempre tienes el poder de elegir cómo quieres vivir a partir de este momento. Al hacer esta elección consciente, estás alineando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con las energías más elevadas del universo. Amor, paz y abundancia no son sólo deseos, son tu derecho divino. Están disponibles para ti en todo momento y al elegir vivir desde ese lugar, comienzas a atraer más de lo mismo a tu vida. Otra afirmación que quiero que lleves contigo es, todo lo que necesito para ser feliz ya está dentro de mí. Esta declaración te recuerda que no necesitas buscar fuera de ti para encontrar lo que anhelas. La felicidad no está en las cosas, en las personas o en las circunstancias externas. Está en tu interior, esperando ser reconocida. Cuando afirmas que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, estás reclamando tu autonomía emocional. Estás recordando que tú tienes el poder de decidir cómo sentirte y que la verdadera felicidad es una elección que puedes hacer en cualquier momento. repite conmigo, todo lo que necesito para ser feliz ya está dentro de mí. Siente como estas palabras te traen paz. No hay nada que tengas que hacer, nada que tengas que alcanzar para sentirte completo. Ya eres suficiente, ya eres completo. Esta verdad es liberadora porque te permite dejar de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Y cuando te conectas con esa felicidad interna, el mundo externo también comienza a reflejarla. Las personas y las situaciones que atraes a tu vida cambian, porque tú has cambiado desde adentro. Finalmente, quiero que termines este proceso con una afirmación que te conectará con el estado más elevado de conciencia. Yo soy uno con todo lo que existe. Esta afirmación te recuerda que no está separado del resto del universo. Eres parte de un todo mayor, una energía infinita que conecta todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que experimentas. No hay división entre tú y los demás, entre tú y la naturaleza, entre tú y el universo. Al afirmar esto, te alineas con esa verdad universal y comienzas a vivir desde un lugar de unidad y conexión profunda. Repite conmigo, yo soy uno con todo lo que existe. Siente como esta afirmación te une a todo lo que te rodea. No hay distancias, no hay separaciones. Tú eres parte de la vida misma y la vida es parte de ti. Esta comprensión trae consigo una profunda paz porque te recuerda que siempre estás sostenido, que nunca estás solo y que el universo está trabajando contigo, no contra ti. Esta es la verdad más profunda que puedes recordar. A medida que integres estas afirmaciones en tu vida diaria, empezarás a notar cambios. Tal vez al principio sean sutiles, pequeños destellos de claridad o momentos de paz inesperados. Pero a medida que sigas afirmando estas verdades, el cambio se volverá más evidente, más tangible. Estás reprogramando tu mente, transformando tus creencias y abriendo el camino para que una nueva realidad se manifieste en tu vida. Recuerda, cada afirmación es un paso hacia la vida que siempre has deseado. Cada palabra que pronuncias con fe y conciencia tiene el poder de moldear tu futuro. Sigue adelante, sigue afirmando tu poder, tu abundancia, tu conexión con el universo. Todo lo que deseas ya está en camino hacia ti y todo lo que eres está floreciendo en este mismo momento. Confía en el proceso y confía en ti.